cesarín cuando vamos a ir hoy cesarín a república de salvador señores ahí está en una parte donde venden leds en aje siempre vamos ahí entonces ahorita vamos a dar un tour a ver qué hay de nuevo para este vídeo que se llama vídeo lámparas hay leds de 3 watts de 10 watts de 50 watts y de todo disipadores controladores este leds de todo tipo y vamos a ver qué hay de nuevo cesarín sí jefe señores ya llegamos a república de salvador y vamos a ver en cuánto están también esas lamparitas famosas de 18 watts que es la que nos están este pues quieren algo bueno bonito y barato sería esas pero duran como dos meses y hay que cambiarlas papá va entonces ahorita vamos a checar los leds sí jefe ya llegamos a república de salvador señores y aquí hay de todo para sonidos sonideros músicas música instrumental están las lamparitas mira salían yo le dan a 25 a ver si es por ciento de descuento hay como 80 pesos señores toda la gama de colores papá y nosotros seguimos por acá no vámonos 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 dira yo al otro eso me fue de loco las luces de allá ya las cabezas giratorias vamos a preguntar cuánto están esas pregúntame cuánto está esa la chiquitina la chiquitita salen en 2000 esas cabecitas están muy buenas son este giratorias para cualquier evento va 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 pues aquí hay muchos de leds y ya casi llegamos a ag este es el local local muy conocido aquí jaja república de salvador y ya vamos llegando señores ya llegamos a ag electrónics a ver si nos dejan grabar para ustedes va 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 ya todos los controladores cesarín donde llegamos ese es el polímero es éste este me gustó la impresión 3d era la espada ya vemos aquí a ver cómo nos vamos a llevar este es al picacho ahí está las impresoras 3d vámonos llegamos a ver cuántos tipos de leds salieron los controladores palabras para qué son esas chiquitas para de letras no lo conectas a la computadora la computadora y vamos para la onda de leds claro por favor leds 3d va 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 para las televisiones no cesarín vámonos no están caros señores ahí llegamos cesarín vámonos ahí están los controladores de todos los que puedan ver encontrar señores aquí está y nosotros nos vamos a michuca otra vez gracias gracias son 5 metros como que las amarillas ah ya 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 ah ok donde pago pues señores ya estamos aquí afuera vamos para el este los más leds señores en esta tienda está muy padre cesarín porque hay leds de tiras de 18 watts para carros para casas controladores fuentes tuvimos de todo ahí no cesarín y nosotros seguimos por acá ah guitarras de todos sus colores ah ya ya hace hambre cesarín de café huele a café 20 mil señores este juego de baterías todo bien ¿cuánto? 111 mil 110 hay que estudiar más del tema es mayestik 100 mil por el nombre de la marca como que si suena muy caro pero que es jajaja y seguimos aquí adelante señores con más tipos de leds de todos colores y sabores ya nos deleitamos y nos vamos estas son mini tiras de leds ya que están las de 18 watts luz negra vámonos luz negra en 50 38 150 24 pesos no aquí de todo señores hola hola que tal queridos seguidores pues ya terminamos de hacer compras ahí está el cesarín ya compró lo que tenía que comprar todo lo que pudimos comprar y nos vemos hasta el próximo video recuerden denle like compartan suscríbanse que me ayuda muchísimo nos vemos cesarín chau chau